Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, llébranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados, y los aborrezco, porque al pecar, no sólo merezco las penas establecidas por Ti justamente, sino, principalmente porque te ofendí, a Ti, que eres bondad infinita, digno de amor, por encima de todas las cosas. Por eso, propongo firmemente, con ayuda de Tu gracia, no pecar más en adelante, y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Querido Señor, te agradecemos por darnos a San Dimas como ejemplo de verdadera conversión. Ayúdanos a imitar el amor que mostró al buscar Tu misericordia por sus muchos pecados, mientras se preparaba para morir. San Dimas, la mayor parte de tu vida estuvo llena de pecados terribles. Fuiste sentenciado a morir por tus graves crímenes y fuiste crucificado. Mientras se preparaba para morir, sabía que sus pecados contra Dios eran muchos. Por favor, continúe llevando mis peticiones ante el trono de Dios. En lugar de desesperarte, te arrepentiste de tus pecados, y le pediste a Jesús que te recordara cuando fuera a su reino. Ora por mí, para que nunca me desespere por mis propios pecados o los pecados de otros. Ora, para que siempre persevere en la búsqueda de la misericordia de Dios. Por favor, también te pido por mencionamos nuestras intenciones. San Dimas, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Dimas, ruega por nosotros.